¡Hola Walkers! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy son los neonazis rusos. Estos grupos de extremistas obligaron a dos jóvenes a dejar este mundo de la peor manera. El crimen tuvo mucha polémica, pues incluso se pensó el propio gobierno ruso lo había cometido. ¡Bienvenidos al horror! ¡Sin más! ¡Los neonazis rusos! En este canal he dedicado varios videos al tema del neonazismo. La razón, estos han realizado grabaciones brutales. Las que Isofacto reciben el nombre de crímenes de odio. En cada uno de estos casos, los extremistas actúan por razones distintas, pero todo termina en algo análogo. La superioridad de cierta raza. Hay que mencionar que esta, la ideología nazi, es más común en ciertas regiones como los países eslavos. El caso de hoy no es la excepción. Nos vamos de nuevo a Rusia con un video gore que se hizo en los años 2000. Por aquella época, el público del mundo se aterrorizó. Había nazis en Rusia. Lo peor, todo había quedado grabado en video, además con edición. Los periodistas lo calificaron como un acto de terrorismo. A esto sumado, que pocos meses atrás, tres jóvenes habían sido arrestados en Ucrania por ser asesinos reales neonazis. Así es, estamos haciendo mención a los maníacos de Dnipro. Los dos casos, uno en Rusia y otro en Ucrania, solo confirmaban algo. El nacionalsocialismo seguía vivo en Europa o, debo decir, más bien sigue vivo. Pero, ¿quiénes eran los culpables esta vez? Acompáñame a descubrirlo. En fin, el video se subió el 12 de agosto del 2007. Ahí, dos jóvenes con rasgos de Oriente Medio habían sido obligados a dejar el planeta de forma visceral. Esta pieza audiovisual se publicó en una red social rusa de nombre LiveJournal por el usuario Vic23. El corto, bajo el nombre, la ejecución de un Tayiko y un Daguestaní. Para la época, se hizo viral. Llegó a todas las páginas de contenido turbio como DiveLip y BestGore. Inclusive, por aquella época del 2007, estuvo disponible en YouTube, cuando este no era tan estricto. Tuvo tal impacto el filme, que era lo más buscado en Yandex, la versión rusa de Google. Es decir, un motor de búsqueda. El 14 de agosto del mismo mes, un grupo neonazi toma la responsabilidad del ataque a través de la página CapCast Center. Se hacían llamar NSPR, por sus siglas, National Socialist Party of Russia. En un comunicado dijeron que iniciarían los disturbios armados en contra de los inmigrantes de color. Asimismo, con todo aquel político que los quisiera ayudar. Además, llamaron a que se quitara a Vladimir Putin de la presidencia. En su lugar, pondrían a Dmitry Rumianstev. El líder del grupo Sociedad Nacionalista, o NSS. Los que querían sacar de Rusia a todas las personas caucásicas, así como asiáticas. Para ellos, todas las personas eslavas, debían habitar su país. Esto también se había publicado en la red social LiveJournal, de nuevo, por el usuario Vic23. Ya sabes, el mismo sujeto que había publicado el video en internet. Como te imaginarás, el primer interrogado por la policía fue Vic23, o por su verdadero nombre, Víctor Milkov. Este fue arrestado, pero se demostró que no participó en la grabación del video. Simplemente, era un joven partidario de los nazis, que subía contenido extremista a su perfil. Según él, una persona anónima le había pasado el video, una joven alemana, para que este lo publicara en las redes sociales. El 15 de agosto, el grupo NSS dieron un comunicado de prensa, mencionando que ellos no tenían nada que ver con el ataque. Incluso, se desligaron de la NSPR, diciendo que ellos no tenían nada que ver con ese grupo. Otro grupo de ultranacionalistas, llamado Unión Eslava por medio de su líder, Dmitry Dimushkin, hicieron una acusación. Dijeron que el video había sido hecho por los servicios especiales rusos, con el fin de desacreditar los movimientos del nazismo en Rusia. Una acusación similar fue realizada por Alexander Belov, líder del DPNI, por las siglas de su traducción Movimiento en Contra de los Inmigrantes Ilegales. Por esta razón, el Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia cometió un grave error el 21 de agosto del 2007. Salieron a decir en rueda de prensa por medio de OLEJ, el Nikov, que el video era un montaje. Según ellos, una expertisa en la materia decía que era editado. Sin duda, el gobierno ruso actuó mal. Al poco tiempo, la teoría del ministerio fue desacreditada. Expertos en edición demostraron que el video sí era real. Ante los medios de comunicación, el gobierno ruso quedó muy mal. Fue hasta enero del 2008 que por fin había información fidedigna. Una de las dos víctimas que aparecía en el video había sido identificada por sus familiares. Se trataba de un joven oriundo de Dagistán llamado Shamil Odamanov. El joven se había ido a Moscú, Rusia, en busca de un trabajo con buen sueldo. Siempre estuvo en contacto con su familia hasta que en abril del 2007 desaparece. Hasta junio del 2008 fue que el gobierno reconoció que el video era verdadero y que de facto la víctima era Shamil Odamanov. La identidad del otro joven que aparece en el video hasta el día de hoy no se sabe, pues las autoridades no quisieron revelarlo. El caso se declaró cerrado por muchos años. Parecía que nadie recibiría castigo por este terrible crimen. Fue hasta mediados del 2015 que se retomaría el caso, pues un documental salió a la luz hecho por el cineasta. Vladi Antonevics introdujo la teoría de que el doble homicidio en el bosque fue cometido por miembros de varios grupos neonazis rusos. El documental se llama Credit for Murder o por su traducción Crédito por Homicidio. Los grupos a los que culpó fueron Format 18 y A Sociedad Nacional Socialista. En 2016, en una entrevista por radio, Vladi tomó valor y culpó abiertamente a tres personas. La primera, Maxim Tesak, el creador del grupo extremista Format 18. La segunda persona a la que culpó fue a Sergei Malyuta, un comandante de la milicia rusa. Y por último, a Dimitri Rumianstev, líder de la NSSO, Sociedad Nacional Socialista. De este último, se desconoce su identidad así como paradero hasta hoy. El cineasta declaró que Sergei era el que había obligado a los dos jóvenes a dejar este mundo, mientras la persona que había grabado era Maxim. Las declaraciones del cineasta fueron confirmadas por la policía en 2021. Para esto, al momento de la revelación, Maxim ya estaba en la cárcel, pues estaba cumpliendo condena por otros cargos. Sin embargo, no recibiría castigo por el asunto de los dos jóvenes. La razón, en septiembre del 2020, Maxim Tesak es encontrado sin vida en su celda, en el centro penitenciario Chelyabinsk, antes de que fuera llevado ante un juez. Se estipuló que él mismo se había obligado a dejar este mundo, aunque en su cuerpo fueron encontrados varios signos de tortura. Lo más sospechoso es que las cámaras de seguridad ese día, en esa sección, dejaron de funcionar. El 14 de enero del 2021, sale a la luz un video de Maxim con su abogado, confesando que él, si era el culpable del doble homicidio, junto a sus dos compañeros. Incluso, relató otros homicidios cometidos por grupos de extrema derecha. Esto, ocasionó que varios neonazis abandonaran Rusia para no ser capturados. Sergei Malyuta, excombatiente de Azov, fue llevado a prisión por cargos de doble homicidio, en agosto del 2021. Su investigación y juicio hoy, siguen en curso. Dimitri, el tercer sospechoso, sigue libre, como ya dijimos, incluso, se desconoce su identidad. Esta, es la versión oficial, un crimen de odio cometido por tres neonazis, que estaban en contra de los inmigrantes y de las personas no eslavas. En fin, ahora toca, la parte que a ustedes más les gusta cuando les narro, que ocurre en el video, sin más, ¡comencemos! El video fue grabado y editado en julio del 2007, tiene una duración de dos minutos con 29 segundos. La grabación inicia mostrando un bosque, en el cual se ve una casa roja. De fondo, se escucha una canción llamada Rus, de la banda rusa, de nombre Arcona, los cuales interpretan el género musical Pagan Metal, o Metal Pagano. Asimismo, desde el inicio se ve un título en idioma ruso que dice, en la siguiente operación, la NSPR arrestó y ejecutó a dos colonos de Dagestán y Tayikistán, fecha, julio 2007. La siguiente toma, se ve un lago a lo lejos, un bosque. La tercer toma, es el joven Shamil, el cual se ve en el piso, con la boca tapada, unas esposas en las manos y amarrado de dos pies. Acto seguido, sale el segundo joven, igualmente amarrado. Él, trae una chamarra azul. En la cuarta toma, los dos jóvenes se ven hincados, arriba de ellos, una bandera colgada. Esta bandera, era de una esvástica nazi. Ambos jóvenes dicen, hemos sido arrestados por los rusos nacionalsocialistas. Luego entonces, la cámara hace zoom, ergo, se ve a Shamil hincado en el piso, atrás de él, un sujeto vestido como militar. Uno de los tres neonazis, grita en ruso, gloria para Rusia. Isofacto, acuestan en el piso al joven para cometer el horror. Ahí, comienza a retirarle esta parte a Shamil, la parte superior, con un objeto punzo. El joven, hace un chillido terrible, se ve líquido rojo por todas partes. La persona vestida como militar, continúa por largo tiempo, se escucha como Shamil, realiza sonidos turbios. De fondo, se escucha una nueva canción, llamada, Has Respect For You, de la banda Position, los cuales pertenecen al género musical Hatecore, que sería prácticamente punk nazi. Después de casi un minuto, le retira la zona ya mencionada. Esta parte la pone en la espalda de Shamil. Le comienzan a realizar varias tomas de video al joven, el cual, obviamente, ya había dejado este planeta cruel. La siguiente toma es de la bandera nazi de nuevo. Al minuto 2, con 16 segundos, aparece el segundo joven hincado. A él, lo obligan a dejar la existencia de un Valeo Estekai en una tumba. En ese momento, termina el crudo y visceral video. Como siempre les digo, buscarlo y verlo es bajo su propia responsabilidad. Yo no se los puedo prohibir. El filme es fácil de encontrar. Aparece con el nombre Russian Neonazi, en la infame página Liveore. Así concluye esta brutal y triste historia, para recordarnos que el odio entre seres humanos por cuestiones de razas, jamás terminará. Este tipo de casos, sin duda, te hacen perder la fe en la humanidad. Déjame en comentarios. ¿Conocías la historia de este crudo video? Con mucho gusto, los estaré leyendo. Walkers, espero que les haya gustado mi video. Si fue así, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido, pero sobre todo así sé que les gusta. Walkers, cuídense por favor que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías, papacitos y mamacitas. Bye.